Voy a cantar una canción, es de una banda, Strike 3, un cover Está muy buena la letra, estuve presentando varias veces esta canción Así que, para los que no pudieron escuchar, voy a estar presentando ahora Esta canción dedicada para Canal 5, para la gente de todo el ramal Y también como para nuestro querido amigo Vicente, también esta canción dedicada Ahora vamos Porque te tengo que decirte adiós, en ese mismo lugar Y no aguanto, quisiera estar contigo Si supiera lo que siento yo por ti, no entenderías Pero una cosa, yo si quiero decir Esta ansiedad me está comiendo los nervios de tan solo pensar en ti Soy una sombra sin cuerpo, y necesito que estés aquí Veo los atarderes sin ti, y los colores ya no están dentro de mí Tu risa Tu risa Tu risa Ya no estás aquí Y ahí ¡Gracias!